De mil felicidades, agarrarse las manitos Valle Grandina, que has venido Valle Grandina, que has venido Rompiendo duras cadenas, sabiendo que te he querido ¿Quién quiere amor, que se compre? ¿Quién quiere amor, que se compre? Dices que te vas, por Dios llévame Dices que te vas, por Dios llévame Y si no quieres llevarme, con este puñal matame ¿Quién quiere amor, que se compre? ¿Quién quiere amor, que se compre? ¡Esa vuelta! ¡Así, así, así, así! ¡Alegría, alegría! ¡Esa rota! ¡Esa rota! Ay, amor, hay amores en la vida Lo hemos de ver Que no se puede olvidar Llorando tú te has de acordar Ay, amor, hay amores en la vida Lo hemos de ver Que no se puede olvidar Llorando tú te has de acordar Que el mundo es mi destino Que yo nací para quererte Llorando tú te has de acordar Que el mundo es mi destino Yo nací para quererte Llorando tú te has de acordar Y eso Alegría y sabor Así, así A ver esa pared Llorando tú te acordarás Y grata Y eso ¡Vamos a balta! ¡Zapató! 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 A ver esa alegría ¡Zapató! 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 ¡Zapat Y darte las buenas noches de cucharita en tu cama Por cierto, debes tenerlo, que mi amor es verdadero Por cierto, debes tenerlo, que mi amor es verdadero Asidero, asidero, a ti solita te quiero Asidero, asidero, a ti solita te quiero ¡Sí! ¡Fuerza, fuerza, minero! ¡Y con más alegría! ¡Y las grandes! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y esa roja! ¡Y esa roja! Dale, dale, eh, 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 eh La flor de la velvía, sandital, dos veces florece La flor de la velvía, sandital, dos veces florece Y a una sed de alma, sandital, no va a permanecer Y a una sed de alma, sandital, no va a permanecer Cuando yo me muera, sandital, ¿quién será la viuda? Cuando yo me muera, sandital, ¿quién será la viuda? La que me la lloré, sandital, de mi sepultura La que me la lloré, sandital, de mi sepultura Estaban, no estabas en mi despedida Estaban, no estabas en mi despedida Fuerza, fuerza compadre, vamos, vamos, vamos Esa vueltita, esa vueltita Alegría, alegría Porque somos las claves Tres, 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 tres ¡Ya no fue, ya no fue! ¡Ya se acabó! ¡Buenísimo señores!